Vamos a mandar este tema especial para la familia Vázquez Ponce que ya nos sintoniza en la transmisión en vivo. Bailamos el tema que estamos proyectando como una de las cumbias de estreno en esa cabina y como nos ha funcionado. Se llama La Cumbia en la India, en exclusivo. Para que la vaina en yo ya. Máquina 34. Para la familia, en el chocón, esta noche. Salón. Sonido, ritmo y lumba. Que bailen las cejas. Ya llegó la pelucina. Todo el baño de la gloria. La gloria, la gloria, la gloria, la gloria. Esta noche nos acompaña. Todo el baño de la gloria. La gloria, la gloria. Pabosísimo, ben lucida. La gloria. Que bonito. Las cumbias, las chiquichas. Échete el sahur. Sonido. Buja. Esa noche el sonido. Muchísimas gracias. 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 Muchísimas gracias.